La noticia tiene que ver con el barranquillero Alex Zahar, este hombre quien está solicitado por la justicia de Estados Unidos con una orden de extradición. Pues mucha atención porque el Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde acaba de autorizar la extradición del empresario colombiano Alex Zahar, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Una extradición hacia los Estados Unidos que lo pide, por supuesto, blanqueo de dinero, lavado de activos. Según la decisión que se conoce en estos últimos minutos, pues este tribunal rechazó el recurso de apelación de la defensa de Alex Zahar y confirmó la decisión de una corte de aprobar la entrega. Es decir, esta solicitud de extradición de Alex Zahar, quien está detenido precisamente allí desde el pasado 12 de junio con una orden de extradición. Detalles de esta decisión que acaba de tomar la justicia allá en Cabo Verde. Diego Bonilla. Pues Jairo, mire, era una decisión o mejor un proceso que se adelantó durante varios meses por parte de la justicia de Cabo Verde. Y por supuesto, lo que querían los Estados Unidos era que se extraditara a este empresario colombiano que es señalado, como usted lo dice, de ser el testaferro de Nicolás Maduro y que fue capturado hace un par de meses, exactamente en junio de 2020. Desde ese momento, digamos que se desató pues toda una polémica, porque por supuesto, el gobierno de Venezuela hizo hasta lo imposible para que no fuera extraditado, sino que por el contrario se enviara a Venezuela. Esto, Jairo, pues sin duda tiene muchas connotaciones políticas y judiciales, porque se dice que Alex Zahar pues tiene bastante información del régimen de Nicolás Maduro. De hecho, incluso hay quienes aseguran, y que durante todo este proceso se ha dado, es que realmente Saab es el único que podría hacer temblar a Nicolás Maduro por cuenta de toda la información, Jairo, que tendría Alex Saab sobre los movimientos de dinero, de supuestamente cómo es que Maduro mueve todos sus recursos, por supuesto, mientras que en Venezuela se está viviendo esa grave situación económica. La justicia de Cabo Verde, su tribunal máximo, pues acaba de autorizar la extradición hacia los Estados Unidos de Alex Saab. Hemos consultado a Fuentes aquí en Colombia de su defensa, pues quien se encuentra reunida, pues para mirar la decisión que acaba de tomar pues la justicia de ese país. Y lo que nos han dicho es que están revisando porque tendrían un último recurso para tratar de frenar esta extradición. Mientras tanto, pues los fuentes judiciales lo que nos dicen es que Estados Unidos ya tiene todo listo para el traslado hacia ese país de Alex Saab para que responda ante una corte judicial que solicitó su captura con fines de extradición, pues desde hace varios meses junto a su socio Álvaro Pulido. Lo que se conoce es que Saab enfrenta pues a la justicia de Estados Unidos un caso, un cargo por supuesto lavado de dinero en un esquema de sobornos en el que se habrían transferido, dice la justicia de ese país, 350 millones de dólares fuera de Venezuela a cuentas en el extranjero que ellos poseían o controlaban. Pues hay que decir que Washington que encabeza pues esta presión internacional contra Maduro, a quien tilda recordemos de dictador, ha impuesto sanciones contra 15 empresas vinculadas a Saab. Si Saab y Pulido son hallados culpables, dicen los expertos, podrían enfrentar penas hasta de 20 años de prisión. Diego, y recuerde usted, como nos estaba contando, que el gobierno de Nicolás Maduro y también pues su defensa ha adelantado en las últimas semanas pues una trayectoria jurídica para tratar de frenar a toda costa la extradición de Alex Saab, e incluso pues confirman que él era, tenía un cargo diplomático para de esta manera tratar de frenar su salida hacia los Estados Unidos. Claro, esa era la estrategia del gobierno de Venezuela, presentar a Saab como uno de sus diplomáticos y justamente a través de esa figura era que estaban pidiendo la deportación para ese país, es decir, que se llevaran a Saab para Venezuela y con ello han interpretado muchos pues sencillamente era para que no cuente Saab todo lo que sabe del régimen de Nicolás Maduro, porque es que para Estados Unidos, Jairo, pues Saab es una ficha clave para poder determinar, conocer todos los negocios que se han hecho, digamos en temas de oro, dólares que han salido de Venezuela y para conocer los acuerdos entre el régimen de Nicolás Maduro con distintos países en donde supuestamente Saab oficiaba como un intermediario y justamente por eso era que él también se desplazaba pues por distintos países, supuestamente para hacer estos acuerdos y por esa razón Jairo es la preocupación que tenía o bueno o que debe tener, muy seguramente en este momento la tiene el gobierno de Venezuela. Esa es la noticia más importante en estos momentos para quienes se están conectando aquí con en semana, es la información de último minuto porque el Tribunal Supremo allí en Cabo Verde acaba de autorizar la extradición de este empresario barranquillero al Saab hacia Estados Unidos para que responda por cargos que tienen que ver con lavado de activos y su defensa pues está reunida, nos han avisado en las últimas horas tratando de buscar los mecanismos jurídicos porque ellos consideran que aún queda un último recurso que podrían aplicar y lo podrían solicitar en las próximas horas para tratar de frenar esta extradición. Mientras tanto las autoridades de Estados Unidos lo que lo que han confirmado, lo que han dicho es que ya este sería prácticamente el último recurso que se ha dado, se ha respetado el debido proceso durante todos estos meses y que la defensa ha podido presentar pues estas apelaciones en ley y ha sido la justicia de ese país quien en las últimas horas pues ha tomado esta decisión ya de autorizar, de darle vía libre para que sea extraditado hacia los Estados Unidos porque Alex Saab es considerado el principal testaferro de Nicolás Maduro y precisamente ha tratado, ha tratado de no llegar hasta los estrados judiciales porque allí llegó muy seguramente tendría que contar pues los más oscuros secretos del régimen, su forma de financiarse, los cambios de oro por petróleo y el enriquecimiento catapultado en la política del gobierno de Venezuela pues a partir de la entrega gratis de alimento en ocasiones en mal estado como se ha denunciado en ese país y es lo que se conoce con el modelo denominado CLAPS. Pero en el capítulo colombiano Diego pues también se ha dicho que Alex Saab tendría tentáculos muy importantes en diferentes sectores del país y que una vez en Estados Unidos podría colaborar y entregar información a las autoridades colombianas. Y muy seguramente Jairo si lo extraditan finalmente a los Estados Unidos pues es lo que podría hacer Alex Saab, entregar información por supuesto en unos acuerdos de colaboración para reducir su condena en los Estados Unidos en este proceso que afrontaría. Pero en lo que usted dice del caso colombiano es muy importante también recordar que la fiscalía pues ya inició la extinción de dominio a varios bienes de Saab que están avaluados Jairo en 35 mil millones de pesos. Aquí en Semana Noticias les comentamos en su momento, les mostramos mejor las imágenes de esas propiedades. Bueno, que están viendo justamente en este momento ahí en las pantallas unos lujosos, unas lujosas propiedades en Barranquilla. Y este fue el proceso de extinción de dominio porque supuestamente harían parte de un patrimonio ilícito que constituyó el empresario Alex Saab a través de operaciones financieras irregulares, por supuesto. Entonces aquí en Colombia también Jairo, la fiscalía también está adelantando sus actuaciones en contra de Saab y lo primero que se hizo fue desde el momento también que fue capturado fue adelantar esta extinción de dominio. La Interpol, por supuesto, pues había emitido una circular azul contra Saab para facilitar su ubicación y la captura que se produjo finalmente en Cabo Verde el año pasado. Eso es muy importante porque nos están preguntando sobre la situación jurídica de Alex Saab en Colombia, pues acá tiene unos procesos penales, incluso en septiembre del año pasado en una audiencia virtual un juez de Barranquilla, ante un juez de Barranquilla la fiscalía ya hizo la acusación, el llamamiento a juicio contra Saab y el contador de una de sus empresas, David José Mendoza, y dice la fiscalía que son por presuntas maniobras financieras ilícitas que representaron pérdidas al Estado y sirvieron para aumentar su patrimonio. Dice la fiscalía que ese andamiaje criminal fue auspiciado por Mendoza, quien supuestamente usó su oficio de contador para ocultar, transformar y administrar las diferentes actividades legales. Por estos hechos, explicó la fiscalía en una audiencia que fue pública el año pasado, tendrán que responder por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, estafa grabada y exportación o importación ficticia en medio de todo este escándalo. Pero también hay una imagen que usted debe recordar de un encuentro que se llevó donde estuvo el entonces presidente Juan Manuel Santos. Ahí está viendo usted la imagen y estaba pues Alex Saab. ¿De qué se trató ese encuentro, Diego? Pues ese fue un encuentro, Jairo, en donde estuvo el expresidente Juan Manuel Santos y ahí estamos viendo que justamente Alex Saab, quien en ese momento era supuestamente reconocido como un importante empresario que tenía algunos negocios en Venezuela, se acerca a saludar al expresidente Juan Manuel Santos. El exmandatario ha dicho pues que no lo conocía, que sencillamente se lo presentaron ese día y allí estaban firmando algunos temas de vivienda, también otros temas de los denominados clubs y pues Saab, ahí vemos la cercanía que tenía con el gobierno de Venezuela, que incluso lo llevó a estar muy cerca de Juan Manuel Santos, lo que demuestra pues que Saab se movía muy bien, Jairo, en las esferas del poder. Y también por todas estas imágenes, por ejemplo como en el video que ustedes están viendo, es por lo que Luisa Ortega, la exfiscal de Venezuela, fue la que graduó a Alex Saab como el testaferro directo de Nicolás Maduro, que supuestamente es el que se ha encargado de ocultar, justificar, digamos, toda la riqueza que tiene el dictador Nicolás Maduro. Sí, en esa cita, después de conocerse ese video, ese corto video, pues se pronunció el expresidente Juan Manuel Santos y aclaró que los hechos sucedieron cuando existió lo que se llamaba como una luna de miel entre Miraflores y Colombia, tiempo en el cual se firmaron cerca de 35 acuerdos entre los dos gobiernos. Y pues también explicó que el gobierno venezolano solicitó que Santos y su casillera estuvieran allí como testigos de la firma de un contrato de un convenio con la empresa privada colombiana y el gobierno venezolano para el suministro de un material para la construcción de casa. Santos, pues también aclaró que la firma de ese documento no representó que fueran en nombre del gobierno colombiano. Bueno, entonces, Diego, ¿qué se viene ahora? Porque como les estamos contando, la defensa de Alex Saab está reunida en las últimas horas, están revisando el tema aquí en Colombia. Lo que nos han dicho es que están mirando, estaban revisando, pues un último recurso legal que tendrían para tratar de frenar o impedir ese traslado hacia la justicia de Estados Unidos. Recordemos que Alex Saab se encuentra bajo una detención domiciliaria y su defensa, pues lo que estaba aspirando era frenar definitivamente ese traslado hacia Estados Unidos. Pero parece, Diego, que ya este es el último recurso y que ya la justicia de ese país prácticamente ya le da un punto final a la decisión, a la solicitud mejor de Estados Unidos de enviarlo bajo extradición, bajo la figura de extradición, para que responda ante una corte de Estados Unidos. Pues ya lo único que queda, Jairo, es esperar a ver qué pasa si finalmente Saab va a ser entregado a las autoridades de Estados Unidos, afrontar allí sus procesos. Y lo más importante, bueno, lo que esperan varios gobiernos es que cuente toda esa triangulación de la que se le acusa de cómo supuestamente ocultó las riquezas de Nicolás Maduro. En donde además, Jairo, usted también lo ha dicho, y es bueno que nuestros televidentes lo sepan, supuestamente también hay actividades en Colombia, que es justamente por ese enriquecimiento ilícito que la Fiscalía está adelantando las investigaciones. Y recuerde usted que Estados Unidos, pues, tienen ese cartel de narcotráfico encabezado por el propio Nicolás Maduro, pues, incluso, pues, ofreció, usted recuerda, el año pasado una recompensa de algo más de 15 millones de dólares, y lo involucra ya, lo señala directamente de tener en nexos con ese llamado cartel de los soles, donde, pues, señala a muchas personas que tendrán que responder por narcotráfico en Estados Unidos y lo vincula con miembros de las FARC, que también estarían involucrados en este negocio de narcotráfico y, pues, también está ofreciendo una millonaria recompensa al gobierno de Estados Unidos. Sí, pues, 10 de la mañana, 31 minutos, ahí les estamos contando la noticia de último minuto aquí en Semana Noticias. La extradición de Alex Saab a los Estados Unidos. Cabo Verde autoriza esta extradición, aunque la defensa del empresario Barranquillero, pues, ha manifestado que queda un último recurso, una última instancia para evitar esta extradición y que el empresario asuma todos los procesos que tiene pendientes en los Estados Unidos, porque allí se le considera como una ficha clave para determinar justamente cómo es que supuestamente Saab era el testaferro de Nicolás Maduro, el encargado de manejar todos los negocios del régimen de Venezuela y de ocultar, digámoslo así, pues, todas las transacciones que hacía el gobierno de Venezuela con distintos países como Rusia e Irán. También cambios de oro por petróleo, movimiento de dólares desde Venezuela y todo esto, por supuesto, mientras que Venezuela tiene una gran crisis económica, está sumida en una crisis con unos niveles de inflación impensables que nadie en la región tenía pensado que Venezuela llegara a estos niveles. Así que vamos a ver qué pasa con este caso, cuándo será entregado a las autoridades de los Estados Unidos y sobre todo los acuerdos de cooperación, la colaboración que Alex Saab entregue, porque supuestamente tiene bastante información también con temas relacionados a Colombia, negocios que se habrían hecho en nuestro país y que también darían origen a ese gran incremento patrimonial que tuvo Alex Saab. Les contábamos hace algunos minutos, bienes avaluados por 35 mil millones de pesos. Sobre Saab se dice que es el colombiano que se enriqueció con el dinero del régimen de Nicolás Maduro.